En la fase de histología somos Giovanni, Brenda, Juan Juan y Cana. Nuestro organismo para estudiar, es en los populares, porque lo observamos en nuestro ambiente, vamos a curar que está mimetizado. Bueno, el trabajo de histología proviene en los listos, que significa tejidos y logos y la histología de estudio. La histología tiene como finalidad el análisis de las diferentes estructuras, órganos y componentes del organismo parasítico de obtener un análisis de los tejidos y células, y determinar su función a nivel celular. Bueno, la fase cefalófoda se caracteriza por la ausencia de una concha externa, modificaciones en los brazos, en los tentáculos, como por ejemplo en los machos que tienen la modificación en uno de sus brazos, que es el tectocotilo, por el cual transfieren los espermatóforos a la hembra. Bueno, a excepción de Nautilus, es el único que tiene el marco o está en la introducción. Bueno, uno de los estudios que hicieron Jiménez y Barillo, los colaboradores, realizaron un análisis sobre las diferencias en las fases de la maduración gonadica, y determinaron que los machos tienen las características reproductivas en todo el año, a diferencia de las hembras que presentan su etapa reproductiva o cuando están, su moderación sexual en los meses de marzo y abril. Las hembras poseen una estrategia reproductiva que se llama estrategia K, y quiere decir que sueltan muchos huevos, pero de los cuales muy pocos sobrevivimos. Bueno, aquí, el Otocus vulgaris presenta dos filas de ventosas en el lado aboral del brazo. Tenemos que las ventosas más diferenciadas se encuentran en la base, ya que el brazo va creciendo, y las más quemadoras se encuentran en la punta del brazo. Las ventosas le sirven al organismo para el tacto, también en el saboreo, y la caja de su presa, y en la locomoción. El sistema reproductor consta de un test típico en el cual está rodeado por una única alquimia conformada por todos los hemilíferos, igual a la de nosotros, los hemilíferos, casi todos los organismos de esa estructura. Y en el artículo donde se produce la espermatofénesis, y aquí maduran por la espermatoidumia a lo que es espermatozoide, después pasan a lo que es el producto espermático, todo este va confirmado por un criterio público simple, signado, el cual va a ayudar a la empaquetación de los espermatozoides en la estructura de más espermatoforos, después van a alcanzar la porción proximal de la glándula de la espermatofónica, la diferencia va a ser que en el interés de un criterio público va a ser silímico, también siliado, y va a presentar piezas, y aquí la protección cristal, el único criterio, lo que aporta es la maduración ahora del espermatoforo. Ahora van a terminar aquí en la parte de la glándula espermática accesoria, y aquí todavía se da el sustento pentabólico de los espermatoforos, y al final van a terminar en lo que es el sacodimida, un arreglo paralelo, uno al otro, después van a, realmente pasan a lo que es el fomento ocurrente, que es donde el grupo mete su brazo auto-potenzado para agarrar los espermatoforos de los espermatofónicos. Bueno, nuestro objetivo general fue identificar tejidos observados en la especie de octopulgares con base en el reconocimiento de las estructuras recientes en los tejidos, así como conocer las opciones que se creen. Los objetivos particulares fueron dos describidas por las estructuras en los diferentes cortes de los tejidos de los octopulgares, y con base en bibliografía hacer una comparación y reconocimiento de las estructuras. Esto fue identificar estructuras en base a bibliografía, identificar cuáles son las funciones del tejido y de las funciones de los diferentes componentes de dicho. Bueno, esta especie se distribuye en una muy amplia distribución en todo el mundo, pero nosotros obtuvimos nuestro organismo de San Juan de la Ajusta, que es una de las tres, y te va a hacer el principio de la parte. Bueno, y para la metodología, produce una serie de pasos muy específicos para como resultado tener las manillas y la producción de la base. Primero, hay que tener un organismo, en este caso es el grupo. Nosotros, para la distinción, lo ponemos por hipotermia, lo abrimos y sacamos Para la aplicación se colocaron en este caset, se marcó cada este caset con el nombre del organismo, del tejido, y el número de muestras que se sumergieron en forma del dispositivo continuado en los pasos. Previo a eso, se hizo un lavado de 24 horas aproximadamente, y para la preservación se sumergió en el total del 70% para evitar el crecimiento del organismo. Estos siguientes tres pasos de desinatación, aclarado y infiltración, se pueden llevar de manera mucho más fácil con la ayuda de los procesos de los dirigidos. Para la desinatación se sumergió en las situaciones principales de la planta, de 80, 90, 95% de la planta. Para el aclarado existen dos soluciones que pueden ser el hidrógeno, que es un mercado del petróleo, o el ciclo de suelo, que es más natural. Eso es para que, como lo que yo hice, aclarar los títulos, y a la hora de este acuerdo sea mucho más fácil para los niños. Después de la incorporación parafina, se sumergió en parafina historiológica de vida, y en su ponente de ósmosis que se elimina el prestado de la clara del serio de los hijos. La inclusión es la formación de bloques que parafina con el pótano, para el resuporte, y que sea muchísimo más fácil que llevar a todos ustedes. La inclusión es la formación de bloques que, gracias a mi protón, nos ayudará a obtener las bandillas muy delgadas entre 4 y 7 micrófonos. Ya que se llengan las bandillas, se tienen un baño en flotación con agua destilada, y esto es para que la barabina se estive, y al momento de montarlo en el borde de objetos, no se hagan una necesidad. Luego de, para, se acaba el baño en flotación, se recoge, se pesca con la bandilla, y se deja en una plancha también para que se sienta. Para la desparafinización, se utiliza un baño, bueno, son tres baños diferentes en el hilo, para eliminar toda la barabina de poder tocar un baño. Después, se vuelve a hidratar con agua destilada, para que absorba las estructuras de Erovich. Para la desparafinización, vamos a hacer las restricciones diferentes, que es la dosis de la erosina, de Erovich, y la dosis de Columidin. Esto depende de las estructuras que van a desarrollar. Después, se vuelve a deshidratar en un tejido, se vuelve a hacer a practicar la tensión excelente que va a existir. Se mueve a hacer una nueva zona que se encuentra en un tejido, se mueve a hacer un tejido. Se mueve a hacer un tejido, se mueve a hacer un tejido. ¿Se mueve a hacer un tejido? Y se mueve a hacer un tejido. Ese es el tejido. del nevropilo, que tiene abundantes núcleos de células nerviosas en el centro. Y en un lateral se encuentra rodeado de núcleos o esas líneas producidas cosófinas de células nerviosas. Posteriormente, en esta imagen se puede observar que tiene tres tipos de músculo. Un músculo oblicuo interno, que está conformado por un músculo liso en configuración circular, un músculo oblicuo medio, que está conformado por un músculo liso en configuración regresar y en un músculo oblicuo externo, que al igual que el primero tiene una configuración variante. Posteriormente, como ya mencioné mi compañero, un músculo liso se presenta dos hileras eventosas encobiertas por epidémicos. Ahora, aquí tenemos lo que es la mitosa vista lateralmente. Se divide principalmente en dos áreas, que es el instrumento y el acetábulo. La función de las mitosas es proveer una supresión de sus datos por medio de una expansión de la cámara circular, en la cual, en el momento de que los músculos espintes se cierran, lo que pasa en la cámara circular es que se expande un gran presión, lo cual permite al músculo subjetar y ejercer la presión que libera, así a derecha la fruta. Aquí podemos ver que el techo del acetábulo presenta tres conformaciones de los principales principales del músculo, que es el glabial, que es el motor mayor proporción. También está el músculo circular, que es que está alrededor del techo del acetábulo, que es el techo del acetábulo. Y eso es el músculo ventilado individualmente. Ese es un poco constipo, pero va a estar principalmente aquí donde es la parte lateral de la cámara circular. Lo que es muy importante aquí también es la presencia del giro conjuntivo. Por ejemplo, aquí tenemos los nervios, aquí es el colágeno. La presencia de estos es muy importante ya que este giro conjuntivo es el que guarda esa fuerza elástica que le permite no gastar tanta energía a las ruedas musculares y permanecer al griego. Ya saliendo de la imagen hay un cambio nervioso igual que sí. Terminan todas las terminaciones nerviosas que se encuentran aparte en la orilla de aquí de la cámara y también de los límites. Vamos a funcionar un poco más de eso. Aquí tenemos la escritura ya de lo que es el revestimiento de la ventosa. Se caracteriza por unas células del criterio cilíndrico, simple, muy alargado. Vamos viendo aquí hacia el X. Cada célula cilíndrica va a presentar una prolongación, una prolongación hitinosa, la cual asiste a la adhesión, pero también es para la quimio destrucción. Aquí no se sabe, pero la extensa investigación del autor Graciadei y colaboradores han identificado células de tipo receptoras, que es lo que están entre las células y viajan y terminan y terminan a lo que es el galerio. A lo mejor nos metes una lámina bastante apuntivo y realmente un músculo de este árbol. El siguiente estructura es el ciego. El ciego suponía que se pueden observar láminas llamadas láminas reales. Estas son láminas permanentes que se encuentran en el ciego y sirven para la absorción y secreción. Como podemos ver, están conformados por una mucosa hecha de misterio cilíndrico, que se encuentra seguido por fibras musculares. Las fibras musculares junto con las glándulas cerosas crean la submucosa. En realidad la mucosa también tiene muchas glándulas, digo muchas células calciformes, y todo eso es porque es muy separado. Bueno, aquí se pueden observar en hacer los cilíndricornes y los cilíndricornes. Aquí, porque el corte está muy grueso, no se pueden observar. Entonces, sí cambian la posibilidad de observar en cilíndricornes y hacer los cilíndricornes. Bueno, aquí sabemos lo que es una lámina branquial terciaria. Esta cien es una técnica electrovisión. Podemos ver que esta área cubierta con diferentes criterios. Uno en algunas partes pasa el cilíndricornes y otras partes pasa el cilíndrico. En estas terminaciones branquiales tenemos los canales hemáticos. Y adentro, aquí podemos identificar los hemocitos que son unas células especializadas de los cilíndricornos para inmunológicas. Bueno, esta imagen es un, porque es un espermocito, lo que les había contado en la información. Y esta cien es una técnica de reliche. Lo pudimos identificar debido a que el arreglo... Bueno, estas estructuras son cilíndricas, no puse en la foto más... ...unas solamente para ver la estructura superficial, pero es una de bastantes formas cilíndricas. Pero aquí ya ha visto un movimiento de cilíndricornos que todo mundo se se alcanza a apreciar el arreglo de la integrada. Y aquí lo dejo que pudimos identificar todos los sistemas de cilíndricornos. El último estructura que les vamos a presentar va a ser el documento. Lo que más pudimos encontrar el documento es que lo usamos en dos partes, que fueron las que se apreciaron. La epidermis, que está constituida principalmente por el criterio cilíndrico simple. Aunque en algunas porciones, según la literatura, pueden presentar cilíndricos, y presentan también son las estructurales. La capa submucosa está construida principalmente por tejido conjuntivo laxo. Pero en ella se encuentran diversas estructuras llamadas cromatóforos. Y a los cromatóforos se encuentran asuchadas paquetes de fibras musculares que ayudan a la estructura de disfunción, dándole la correlación a ese problema. Y pues, en general, esas son las estructuras que pudimos simplificar el documento. Pues, aquí, es el único método donde tenemos las capas que serían epidermis, que, sinceramente, es muy pequeña, si se dan cuenta, la podemos comparar con las capas centrales, que es un criterio grande y simplificado. Pero, eso es debido a que ellos presentan un criterio transparente, y muy pequeño para poder dar esos cambios de coloración con los cromatólogos. Gracias. Bueno, esto es... Voy a decir las conclusiones. Nuestras conclusiones son que, por el agrario muscular de las montosas que tiene, es que le permite una versatilidad muy compleja, ya que se puede abrir, puede plegarse de alguna manera que no nos podríamos imaginar. Puede agarrar una línea de pesca y sometarla y hasta jalarla con una fuerza no impresionante, de alguna manera. Podemos creerlo. Eh... Ah, en cuanto a... ¿Qué es lo que hacemos? Pues, en sí, la discusión hicimos hablar de las funciones de los órganos, pero, digo, de los órganos, pero mi compañero, pues, yo quiero explicar más o menos las funciones, entonces, es lo que, principalmente, íbamos a hablar. Si bien, nos permite que quiero tener funciones exclusivas, y secciones, pues, es lo que hace, principalmente, que estructura un conjunto del ciego, o sea, de una secal, secal, y forma un conjunto que se llama... eh... la bolsa secal. Bueno, también concluimos que la etapa de modulación de este organismo es, ya, una etapa ya no dura debido a que pudimos encontrar los formatofos ya maduros con los formatofos ya maduros, con los formatofos ya maduros. Gracias. 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 Aplausos. 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 Aplausos.